Villaclub es una ciudad satélite que consta de varias urbanizaciones, estamos ya en el mercado más de 8 años, tenemos más de 10 urbanizaciones entregadas. Son ciudadelas cerradas con área social, con club, con piscina. Villaclub siempre estamos innovando, Villaclub ya hoy por hoy posee centro comercial, la piazza. Próximamente estaremos en un mes, empezamos la construcción de una escuela, de un colegio, ya tenemos el sector para donde va la iglesia, que ya está con nombre y todo, ya estamos haciendo las gestiones para la construcción. También un UPC, es decir, unos servicios para una ciudad completa, con todos los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!